Alejandro Tello Cristerna, candidato a gobernador de la Alianza Zacatecas I, en su recorrido por el semidesierto zacatecano, se comprometió a mejorar los sistemas de comunicación y conectividad para que los habitantes de los municipios de esta región tengan acceso al mundo globalizado mediante la tecnología celular y el Internet. Tello refrendó su compromiso con los habitantes de Concepción del Oro, El Salvador, Mazapil y Melchorocampo de trabajar para combatir el rezago tecnológico y lograr que ningún habitante de la zona esté incomunicado. El candidato garantizó que mejorará el nivel de vida de las y los zacatecanos, enfatizando que es tiempo de cambiar las cosas y hacer de Zacatecas una tierra de progreso. México Explorer